Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Perdón de nuestra falta y también por aquellos que no respetan el culto. Calificar de sacrílego al alcalde de Ginoteca y operador político de la dictadura sandinista Leonidas Centeno por ponerle música a alto volumen en la puerta de la iglesia a la hora que oficiaba su misa, le costó el destierro al obispo y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera. El religioso, de 75 años, fue despachado a Guatemala la tarde del 13 de noviembre, confirmaron fuentes vinculadas a la iglesia católica. El prelado reaccionó hastiado contra el alcalde de Ginoteca por el irrespeto a su homilía. Pero lo cierto es que esa solo fue, como decimos popularmente, la gota que derramó el vaso. Los actos de acoso y hostigamiento contra la fe de los católicos ya es una política oficial en la Nicaragua bajo el yugo de un régimen autocrático. Y nosotros también apoyamos, porque después de misa nos vemos ahí, a ver ahí. Creo que eso estamos faltándole a Dios, todo. El líder católico que había resistido la embestida de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de los últimos seis años, cuestionó además el actuar de los feligreses que apoyan esa persecución y vigilancia contra los sacerdotes. Por eso pidamos perdón por ellos y por nosotros. Monseñor Herrera es el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el período 2021-2024. Tras su destierro, está por verse si los obispos lo mantienen en el cargo, aunque ya no esté dentro del territorio, o si asume la jefatura de la jerarquía eclesiástica, el cardenal Leopoldo Brenes, quien formalmente es el vicepresidente. Hemos insinuado a que debe haber una elección transparente, con libertad, con... que sean observadas por la realidad nacional e internacional. El obispo, ordenado sacerdote el 10 de enero de 1982, participó como mediador en el primer intento de diálogo nacional en mayo de 2018, en plena crisis sociopolítica, por la represión ejercida por el Estado contra manifestantes nicaragüenses que demandaban la renuncia del poder de Ortega y Murillo. Hace un mes ha subido el brote del COVID-19 en algunos municipios como el CUA y aquí en Ortega también ha aumentado el contagio. También fue una de las voces religiosas que denunció en 2020 el incremento de contagios por COVID-19, emergencia sanitaria que la tiranía sandinista negó y obligó a miles de ciudadanos a enterrar a sus familiares de forma exprés y por la noche, para ocultar las cifras reales de decesos por coronavirus. Es difícil saber verdaderamente lo justo, lo que es la verdad, pero sí, no podemos negar que está aumentando en contagios y en mortalidad también. Herrera fue presidente de la Pastoral Social de la Iglesia Católica Caritas Nicaragua, otra de las entidades aniquiladas por la dictadura orteguista, con lo cual la institución tuvo que poner fin a los proyectos de asistencia social destinados para los más desprotegidos. Las organizaciones católicas de Caritas Diocesana de Ginoteca y Caritas Nicaragua fueron canceladas de manera oficial bajo una disolución voluntaria emitida por el Ministerio de Gobernación. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Obispo Carlos Herrera desterrado de Nicaragua por denunciar sacrilegio contra la Iglesia Católica. Marlin Balbaceda amplía junto con especialistas en temáticas religiosas las consecuencias de esta expulsión del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cuarto obispo en ser víctima de destierro, como parte de la Cruzada contra la Fe acelerada desde 2018. No hay opción, no hay, como que no hay, la verdad, la garantía para las elecciones como tal vez en la moto, por muchos años se ha hecho, ya, entonces eso es percibido, uno, el obispo percibe lo que dice la gente, pues verdad, lo que dicen las personas, ya. Esa entrevista que brindó a Confidencial hace tres años fue una de las últimas expresiones del obispo de la diócesis de Ginoteca y presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera, sobre temas políticos. Toda esta situación de no haber una propuesta y una realidad que convenza a la población electoral, pues, cae en esta expresión que hace justicia para la Comunidad de Ciriócesis, porque no hay las garantías necesarias para una elección. La dictadura no ofrecía las condiciones básicas para unas elecciones democráticas y los nicaragüenses desconfiaban de principio a fin. El líder religioso se atrevió a denunciarlo, justo un año antes del proceso que terminó en el encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales y de decenas de dirigentes de la oposición y que al cabo desembocó en el gigantesco fraude electoral de noviembre de 2021. Cuando nosotros decimos que hay una gran necesidad de retomar unas elecciones con todos los derechos y deberes también de ciudadanos, pues, estamos diciendo que por algo lo decimos, porque hay que trabajar sobre eso. Herrera, en ese entonces, era el obispo de la diócesis de Ginoteca, y miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el máximo órgano de la Iglesia Católica en el país, que congrega a los altos líderes de la institución religiosa. Nosotros, como Iglesia, necesitamos, y todo lo que hablamos es para el tiempo, todo, no solo de una parte, ¿verdad? Pues, ante todo, la paz, la justicia, la democracia, la libertad, que son valores necesarios para una estabilidad en un pueblo, en una nación. En ese entonces, la dictadura no tomó represalias contra el obispo, que a partir de noviembre de 2021, asumió la presidencia del Obispado Nacional. Ha sido para mí un gozo y sentirme cercano a ustedes y a ustedes con nosotros. En nombre también de los hermanos obispos de la conferencia, estamos siempre orando por ustedes, ¿verdad? Monseñor Orlando, siempre unidos en la oración. El régimen, desde 2018, había emprendido una cadena de acciones represivas contra el clero, que derivaron en el exilio forzado del Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, quien fue alertado de un plan para asesinarlo por ser un crítico de la deriva autoritaria en Nicaragua. El señor nos comporte y nos consuele, siempre esperando lo mejor. Continuaron más detenciones de religiosos, destierros y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Monseñor Orlando Álvarez, que a inicios de este año también fue expulsado del país, tras permanecer secuestrado durante año y medio por una falsa acusación de traición a la patria y ciberdelitos, y condenado a 26 años de prisión. Que Dios quiera, pero siempre orando, ¿verdad? Con la esperanza de que el futuro será mejor para todos nosotros. El Obispo Carlos Herrera, uno de los líderes católicos más discretos, habla bajo y pausado. Después de esa entrevista confidencial, no volvió a aparecer en medios de comunicación. En silencio logró esquivar la embestida oficial. Quizás esa fue la mejor estrategia para postergar su encarcelamiento y destierro. Eso sí, solo postergarlo. Al final le llegó el turno. Y de todas formas, no fue por criticar los abusos o las violaciones de derechos humanos. La persecución le llegó, solo por reclamar que lo dejaran dar su misa en paz. Porque es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales. Inmediatamente, el Obispo fue acorralado y desaparecido, hasta que el 13 de noviembre fue desterrado de Nicaragua. Fuentes vinculadas a la Iglesia Católica confirmaron a Confidencial que el Obispo Herrera habría sido expulsado hacia Guatemala y recibido por la Curia Provincial de la Orden Franciscana de Frailes Menores, la orden religiosa a la que pertenece. Israel González Espinosa, periodista especializado en temas religiosos, y el abogado Yader Valdivia, defensor del colectivo Nicaragua Nunca Más, ven en este destierro un aumento de las acciones represivas contra la Iglesia y un reflejo de que en el país no existe ni el más mínimo respeto a la libertad de culto. Se está llegando en Nicaragua a unos niveles de persecución religiosa verdaderamente alarmantes. El destierro de Monseñor Carlos Enrique Herrera viene a confirmar que nadie en Nicaragua, absolutamente nadie, ni siquiera ya los líderes religiosos, la jerarquía católica, está a salvo de la represión por expresar un simple comentario en una Eucaristía. Un simple comentario. O sea, ya ni siquiera por expresarse acerca de la situación sociopolítica del país que es alarmante. Ahora también por expresar un desacuerdo y expresar y exigir respeto para las celebraciones eucarísticas debido a los actos irrespetuosos que las alcaldías del régimen organizan en frente de las parroquias y los templos del país. Lo que simboliza el destierro del obispo Carlos Herrera, esto es parte de la persecución que viene viviendo la Iglesia Católica desde 2018 hasta la fecha, donde principalmente se ha atacado a sus liderazgos y en este caso le ha correspondido al obispo Carlos Herrera. Y es que esta persecución de la Iglesia a la Iglesia Católica es la que lleva al destierro individual del obispo Carlos Herrera porque esto se debe a la denuncia que él hace sobre las interrupciones en la misa durante él. Él celebra estas misas y hay interrupciones con música por parte del gobierno afuera de la Iglesia. Prácticamente en esta persecución, en esta violación a la libertad de culto, el obispo Carlos Herrera ejerce su derecho a la libertad de expresión y a poder decir que lo que se está haciendo en ese caso, en ese acto de poner a alto volumen música a la hora de la misa, es un sacrilegio. Por su lado, la abogada Marta Patricia Molina asegura que el obispo Herrera sobrevivió por años a un continuo hostigamiento de autoridades sandinistas. La autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, identifica a los verdugos del religioso en Ginoteca. El destierro del obispo de Ginoteca, Monseñor Carlos Herrera, únicamente deja en evidencia la persecución atroz e indiscriminada que sufre la Iglesia Católica Nicaragüense a manos de la dictadura sandinista. El obispo Herrera, desde hace mucho tiempo, ya venía siendo incómodo a los intereses dictatoriales de la dictadura sandinista y él estaba siendo supervigilado por fuerzas policiales a mando del comisionado Horacio Rocha y también por el paramilitar y alcalde de Ginoteca, que recientemente el obispo Herrera le llamó la atención a través de una eucaristía que celebró quejándose, pero a la vez rezando por todas estas arbitrariedades que ha venido cometiendo el paramilitar Leónida Centeno. Molina, en la más reciente actualización de su informe, detalla que de 2018 a la fecha, el nuncio apostólico Gualdemar Stanislao, cuatro obispos, 141 sacerdotes, tres diáconos, 99 religiosas y 13 seminaristas han sido desterrados por el sandinismo. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusan a la Iglesia de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU. La Iglesia está siendo reprimida y en Nicaragua, la libertad religiosa vive bajo amenaza constante. Creo que esta es una forma de represalia de la dictadura en contra de la actitud pastoral y evangelizadora del obispo Herrera. Como ha sido un obispo que no lo han logrado callar y mucho menos que él se convierta en cómplice de la dictadura, entonces le urgía apartarlo, únicamente porque él estaba siempre apegado al evangelio diciendo la verdad y el evangelio en sí y es una denuncia acerca de todas las arbitrariedades que se están cometiendo en el país. Y la conclusión que hay en toda la prensa católica a nivel internacional respecto al caso de Nicaragua es que la Iglesia, digamos, confronta a las dictaduras, a cualquier tipo de dictaduras y en este caso a la familia Ortega Murillo con la verdad. Cuando uno ve el video de Monseñor Carlos Enrique Herrera en la Eucaristía, que por cierto, la página de Facebook de la diócesis ha desaparecido, cuando uno ve ese video se muestra a un sacerdote, recordemos que los obispos en esencia son sacerdotes católicos y vemos a un sacerdote molesto por el irrespeto, no a él mismo, no a Carlos Herrera como obispo o a la gente, sino el irrespeto primeramente para algo que es sagrado para los cristianos que es la Eucaristía, que en el cristianismo se entiende como el acto donde se conmemora y donde se vuelve a repetir que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Por eso vemos el enojo del obispo Carlos Herrera. El destierro del obispo Herrera es otro crimen de lesa humanidad atribuido al régimen Ortega Murillo. Y es aquí donde se convierte la persecución individual contra él que esto se constituye una detención arbitraria y posteriormente el traslado forzoso de Monseñor Carlos Herrera que queda en una situación de apatridia y hablo de apatridia porque el que lo hayan trasladado a Guatemala significa que él ya no puede retornar y por lo tanto no cuenta con este acompañamiento o con este respaldo que los estados dan a sus ciudadanos. Parte de lo que es esta persecución a la iglesia y las graves violaciones a derechos humanos que se vienen dando desde 2018 hasta la fecha El mensaje que manda Ortega y Murillo con este destierro es lo que ha venido haciendo con los demás sacerdotes que han desterrado a Roma o Estados Unidos y es que en Nicaragua ellos son los que dirigen el país los que tienen apresada a las personas y que ellos son quienes deciden quiénes están dentro del país quiénes tienen derecho a entrar y quiénes deben estar fuera Monseñor Herrera cursó estudios filosóficos en el Instituto Filosófico Salesiano de Guatemala además hizo una especialización en pastoral familiar y un diplomado en teología pastoral en Colombia Para evitar cualquier peligro de falta de esta libertad necesaria para todos Al regresar, el mensaje amenazante de la pareja dictatorial al clero y la feligresía En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad No nos dejes solos Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible Toda ayuda, sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros Recordá artículo66.com pleca donar Muchas gracias Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Monseñor Herrera pertenece a la Orden de Frailes Franciscanos Desde 2005 fue nombrado Obispo de Ginoteca y desde hace tres años estaba al frente de la Conferencia Episcopal Monseñor Herrera es un obispo muy amado en la diócesis de Ginoteca tanto también los laicos y los sacerdotes tienen una buena expresión de él de su vida pastoral que ha recorrido durante mucho tiempo y también por ser el presidente de la Conferencia Episcopal que en este momento quedaría a Cefal Pero estamos llegando a unos niveles de violencia y de ataque, acoso, derribo en contra de la Iglesia que no habíamos visto nunca en la historia de Nicaragua Jamás, ni siquiera se compara con las otras persecuciones que ha tenido la Iglesia en toda la historia republicana de Nicaragua ni siquiera con la persecución emprendida bajo el régimen del dictador liberal Zelaya que fue un anticlerical acérrimo que ninguna organización esté poniendo los ojos en Nicaragua me parece muy alarmante más allá de, lógicamente, las organizaciones y la prensa católica internacional Lo que significa que a un presidente de la Conferencia Episcopal lo destierren esto, y quizá parecerá cansado pero es real y es que esto no tiene precedentes estamos hablando de la máxima representación de la Iglesia Católica en Nicaragua de la estructura que fue que dirige la Iglesia Católica en Nicaragua su representante ha sido expulsado algo que no tiene precedentes es parte de esa persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua y deja en total indefensión a la Iglesia Católica El medio de comunicación confidencial informó que el religioso fue expulsado por el gobierno sandinista hacia Guatemala Los otros dos obispos Monseñor Rolando Álvarez e Isidoro Mora que también fueron desterrados están en el Vaticano y el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio Báez que fue obligado a abandonar el país en 2019 se encuentra en Estados Unidos Usted sabe la población va creciendo y necesitan otros que van viniendo a necesitar el trabajo y hay pocos hay pocos medios además de los que ya son propios de ellos de trabajo otros medios que podrían ayudar entonces por eso buscan como dice fuera del país hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com diagonal donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio y